una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, Todo está terminado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Gracias. 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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo fue que Cristo sufrió su pasión que nosotros podamos imitar su ejemplo? Cristo sufrió su pasión sin haber tenido culpa, sin lamentarse y de su propia voluntad. Primero, Cristo sufrió su pasión sin haber tenido culpa alguna. Él era puro, no cometió pecado alguno. Él no tenía mancha de pecado. Él no tenía mancha de pecado. Él era santo. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Judas Iscariote, quien lo traicionó al Señor, dijo, He pecado. He entregado a la muerte a un inocente. Pilato dijo, Ustedes responderán por su sangre. Yo no tengo la culpa. Tan pronto como Jesús murió en la cruz, el oficial romano exclamó Realmente este hombre era un justo Nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva Y hemos cometido muchos pecados mortales y veniales Segundo, Cristo sufrió su pasión sin lamentarse Sin castigar a sus verdugos, ni maldecirlos, ni despreciarlos Cristo demostró su bondad, serenidad y calma en sus tribulaciones y pasión Permitido por Dios su Padre Los judíos acusaron a Jesús de blasfemia y Cristo no se enojó con eso Los judíos lo acusaron falsamente y lo calumniaron Y Cristo se quedó silencioso, soportando todo con paciencia y serenidad Judas lo entregó a sus verdugos con un beso Jesús le dijo Amigo, haz lo que vienes a hacer Los soldados se burlaron de él Lo escupieron en la cara Lo golpearon en la cabeza con una caña Lo abofetearon Le pusieron una corona de espina sobre su cabeza Y un trapo púrpura sobre sus hombros y espalda Burlándose de él como si fuera un rey Clavaron a Cristo en la cruz con burlas, abusos y ridiculizándolo Cristo se quedó callado y dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Qué tipo de paciencia, calma y serenidad podemos comparar con la de Cristo? Cristo dijo Carguen con mi yugo y aprendan de mí Que soy paciente y humilde de corazón Pues mi yugo es suave y mi carga liviana ¿Estamos dispuestos a permitirles a los demás Que nos golpeen y abusen como hicieron con Cristo? Tercero Cristo sufrió su pasión por su propia voluntad ¿Podrían los enemigos de Cristo abusarlo y matarlo si él no lo hubiera permitido? ¿Podrían ellos cogerlo, ofenderlo, abofetearlo y clavarlo en la cruz si él mismo no lo hubiera permitido? ¿Estamos dispuestos a sobrellevar nuestros sufrimientos como Cristo? Oremos queridos hermanos Por la Santa Iglesia de Dios Para que nuestro Dios es Señor Le conceda la paz y la unidad Se degne y protegerla en toda la tierra Y nos conceda glorificarlo Como Dios Padre omnipotente Con una vida pacífica y serena Dios todopoderoso y eterno Que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones Conserva la obra de tu misericordia Para que tu iglesia extendida por toda la tierra Persevere con fe inquebrantable En la confesión de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Para que Dios nuestro Señor Que lo escogió para el orden de los obispos Lo conserva salvo y sin daño Para bien de su Santa Iglesia A fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios Dios todopoderoso y eterno Cuya sabiduría gobierna el universo Atiende favorablemente nuestras súplicas Y protege con tu amor al Papa Que nos diste Para que el pueblo cristiano Que tú mismo pastoreas Progrese bajo su cuidado En la firmeza de su fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por nuestro Obispo David Ocano Por todos los Obispos Presbíteros y diáconos de la Iglesia Y por todo el pueblo santo de Dios Dios todopoderoso y eterno Que con tu Espíritu Santificas y gobiernas A toda la Iglesia Escucha nuestras súplicas Por tus ministros Para que con la ayuda De tu gracia Te sirvan con fidelidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por nuestros catecúmonos Para que Dios nuestro Señor Abra los oídos de sus corazones Y les manifieste su misericordia Y para que mediante el bautismo Se les perdonen todos sus pecados Y queden incorporados de Cristo Señor nuestro Dios todopoderoso y eterno Que sin cesar Concedes nuevos hijos a tu Iglesia Acrecienta la fe y el conocimiento A nuestros catecúmenos Para que renacidos en la fuente bautismal Los cuentes entre los hijos de adopción Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por todos los hermanos Que creen en Cristo Para que Dios nuestro Señor Se digne congregar y custodiar En la única Iglesia A quienes procuran vivir en la verdad Dios todopoderoso y eterno Que reúnes a los que están dispersos Y los mantienen en la unidad Mira benignamente la ley de tu Hijo Para que a cuantos están congregados Por el único bautismo También los una la integridad de la fe Y los asocie el vínculo de la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los judíos Para que a quienes Dios nuestro Señor Habló primero Les conceda a progresar continuamente En el amor de su nombre Y en la fidelidad a su alianza Dios todopoderoso y eterno Que confiaste tus promesas a Abraham Y a su descendencia Oye compasivo los ruegos de tu Iglesia Para que el pueblo que adquiriste Primero como tuyo Merezca llegar a la plenitud de la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los que no creen en Cristo Para que iluminados por el Espíritu Santo Puedan ellos encontrar el camino de la salvación Dios todopoderoso y eterno Concede a quienes no creen en Cristo Que caminando en tu presencia Con sinceridad de corazón Encuentren la verdad Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo Y en el deseo de comprender mejor Los misterios de tu vida A fin de que seamos testigos cada vez más Auténticos de tu amor en el mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por los que no conocen a Dios Para que buscando con sinceridad Lo que es recto Merezcan llegar hasta Él Dios todopoderoso y eterno Que creaste a todos los hombres Para que deseándote te busquen Y encontrándote descansen en ti Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo Al ver los signos de tu amor Y el testimonio de las buenas obras de los creyentes Todos los hombres se alegren Al confesar como único Dios verdadero Y Padre de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Oremos también por todos los gobernantes de las naciones Para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones Según su voluntad providente Hacia la paz verdadera y la libertad de todos Dios todopoderoso y eterno En cuyas manos están los corazones de los hombres Y los derechos de las naciones Mira con bondad a nuestros gobernantes Para que con tu ayuda Se afiance en toda la tierra Un auténtico progreso social Una paz duradera Y verdadera libertad religiosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos hermanos muy queridos A Dios Padre todopoderoso Para que libra al mundo de todos sus errores Aleja de las enfermedades Alimenta a los que tienen hambre Libera a los encarcelados Y haga justicia a los oprimidos Conceda seguridad a los que viajan Un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar La salud a los enfermos Y la salvación a los moribundos Dios todopoderoso y eterno Consuelo de los afligidos Y fortaleza de los que sufren Escucha a los que te invocan en su tribulación Para que todos experimenten en sus necesidades La alegría de tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ahora nos disponemos para la presentación y adoración de la cruz Y la limona que se recoge Será destinada para ayudar a la iglesia en los lugares santos Miren el árbol del árbol De la cruz Donde estuvo clavado La salvación del mundo Venid y adoremos 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 Amén. 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 Amemos cristianos la cruz del amado, Jesús que enclavado en ella murió. Amemos cristianos la cruz, adoremos la cruz, ensalzemos que al mundo salvo. Permite que llegue a ti y que muera, cual dulce me pueda lograr tal favor. Amemos cristianos la cruz, adoremos la cruz, ensalzemos que al mundo salvo. Amemos cristiana. Amemos cristianos la cruz, adoremos la cruz, ensalzemos que al mundo salvo. Amemos cristianos la cruz, adoremos la cruz. Amemos cristianos la cruz, ensalzemos que al mundo salvo. Amemos cristianos la cruz, adoramos la cruz. Amemos cristianos la cruz, adoremos la cruz. Crucen salseo que al mundo salvo. Si me cruzanta mis brazos alzados, en ti reclinados alcancen a Dios. Venidos cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos que al mundo salvo. Venidos cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos. Venidos cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos. Venidos cristianos, la cruz del amado Jesús, que enclavado en ella murió. Venidos cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos que al mundo salvo. Venidos cristianos, la cruz madre. Amén. 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 Nos ponemos de pie. Amén. 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 ¡Gloria, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! ¡Gloria, mi Dios, por tu inmensa compasión! Oremos! 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 Dios, Dios, por tu inmensa compasión, borra mi culpa! Dios, todo poderoso y eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia para que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Amén